Hay dos señoras que viven eternamente enamoradas, una de Sandro y la otra de Rafael. Con de cibles, que en su casa tiene dos fotos y medio. Una de Sandro y la otra de Rafael. La señora desde que llega del trabajo, compadre, empieza a misa diciendo ¡Muata, millón, doctor! ¡Muame tiene lo que a... Rafael de España ¡Muata, millón, que canta! ¡Muame tiene lo que a... Y al marido no lo mira ni a matar. El marido celoso va y se lo cuenta a un amigo y el amigo le dice ¡No seas estúpido! ¡No seas estúpido! Bótale la foto y píntate a Sandro aquí y a Rafael aquí. Cuando llegue esa mujer de trabajo, ¡Oye, la foto! Y dice, mira, me voy a poner. Yo te la bote, pero aquí tienes tu Sandrito. Y aquí tu Rafael empieza a enseñar a mis Sandrito. ¡Muata, millón, que canta! ¡Muame tiene lo que a... Rafael de España ¡Muata, millón, que canta! ¡Muame tiene lo que a... Y cuando ya se va a acostar le dice al marido, ¿y qué? ¡Balito Ortega no es cantante! ¡Eh! ¡Explivación de cantante, Enrique! ¡Que Dios me lo bendiga, que lo bendmy de ustedes! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!